El día de ayer, vecinos también de allá de Zacatepec, de la calle Tierra y Libertad y de la ampliación aquí en Zerdán, de la colonia 20 de noviembre, de ese municipio, Zacatepec, denunciaron que desde hace cuatro meses el actual gobierno, el de Olivia Ramírez, pues dejó inconclusa y abandonada una obra de drenaje. Ya la habían iniciado y está parada, los vecinos no saben por qué y no les han dicho exactamente las razones. Concepción Aguilar Trejo, vecina de la calle Tierra y Libertad, dijo que utilizan, o más bien tiran el agua que utilizan para lavar la ropa y los trastes a la calle porque no hay drenaje y no se ve para cuándo puede estar. Vea lo que dice. Y le hacemos un atento llamado a la presidenta Olivia que haga acto de presencia porque ella se comprometió en el mes de febrero a seguir con la continuación de la calle. Somos de aquí, de la colonia 20 de noviembre. La calle que ella hizo es la Quileserdán, se comprometió con la Tierra y Libertad para posteriormente, en este mes, continuar con la 19 de septiembre para que a fin de año ella terminara de meter el drenaje, lo que es la avenida principal de la parte de abajo de la colonia Los Avillos. Y sí le hacemos el atento llamado para que esté aquí y que nos diga qué es lo que está pasando porque pues sí nos hace falta el drenaje. Y le... ...causan el agua a los terrenos baldíos, pero pues eso no es lo adecuado. Juan Carlos Martínez Vargas, vecinos de la calle Tierra... El agua insistió en que la presidenta se comprometió en meter el drenaje y urge porque toda esta situación está afectando pues a todos porque la tiran en la calle. Entonces ella, las pláticas que tuvimos, sí con el de obras y con todo su gabinete, ella se comprometió que el mes de febrero iba a empezar con Tierra y Libertad. Sí, ahorita ya terminó aquí en esta calle. Nada más falta es conectarse con la otra calle que está allá abajo que supuestamente es calle Las Cañas, se conoce así. Sí, entonces... Y falta la otra calle que es 19 de septiembre. Sí, son dos calles que hacen falta. Entonces, pues no hemos visto que haga, dijera la vecina, acto de presencia. Sí, ni siquiera los de obras, que nos hayan llamado por teléfono porque mi tío, yo, doña Concha, somos como... Pues todos dimos el nombre y el número para que se comunicaran con nosotros. Nosotros entendemos. Esto ahorita es lo de la pandemia, ¿verdad? Pero ya son cuatro meses, cuatro meses que no se ha visto.